Música Buenos días Buenos días, amor Buenos días Buenos días Hoy vamos a leer La Regla de Hoy Cerrar la lectura del día Gracias Padre por este día Señor, gracias por Tu sabiduría infinita Y ya nos da la fuerza Señor Si tú tocando nuestros corazones Y andamos otra vez de tu palabra En nombre de Jesús La lectura de hoy Mateo 7.12 Muy bien Así que todas las cosas que queráis Que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros Con ellos, porque esto es La ley y los profetas Eso se llama La Regla de Hoy ¿Qué te dice esa regla? Bueno, es un principio Que el Señor nos ha dado Y es el hecho de que Como queremos que Hagan los hombres con nosotros Pues así hacer Con los demás Es decir, como quieres Que tu prójimo te trate Debes tratar a tu prójimo En el sentido de que Es una ley Es algo que Así como tú lo haces Con las demás personas Como tú les das cariño Les das amor Lo mismo Pues también vas a recibir Es como Eso que vas sembrando ¿No? Durante el tiempo Vas sembrando eso Pues si siembras aguacate Una mate de aguacate Pues te tiene que dar aguacate Es decir, lo que vas sembrando Durante la vida Tú sabes que En el siglo XX Se basaron Y se construyeron Y se hicieron Compañías y marcas Basadas en esa regla Los fundadores Eran creyentes Y son marcas Que hasta Algunas de ellas Todavía Esos productos Todavía usamos Hasta el día de hoy Hoy en día La cosa ha cambiado Un poquito Donde se ha vuelto Más enfoque Al ego A la persona Si tú te fijas Cada quien Tiene su mundo En su mundo En el teléfono celular Y a veces Uno se distrae Un poco De ver Si la Me llama mucho La atención Entonces yo entro Que nos pasó Una vacaciones Y yo entraba Y decía Buenos días No es que el día Tiene que ser perfecto Tiene que ser bueno Sino Sándonos En que Lo que Usted quiere Lo que Recibir Recibir Haga con nosotros Algo muy importante O algo Muy fascinante Es Cuando A las personas Se les cae algo Al piso Por ejemplo A veces Tú andas con una caja Si tú una compras Se te Pan Se te cae Se te desparrama Todo Y la persona Se siente también Y agradece Y te agradecen Cuando lo ayudan A recoger Exactamente No entiendes Y eso es algo Fácil Es lo contrario Que a veces Humanamente Uno No lo No lo puede Controlar Una persona Se cae Y uno lo que Le da risa Al revés Por ejemplo A mí Yo soy una de esas personas Pero no por mal O sea No por Sino que quizás La parte nerviosa Me da es por reírme Es más Yo me he caído Y yo misma Me río de mí misma O sea Me ha pasado O sea Me ha pasado Totalmente Yo recuerdo una vez Que me caí Eso fue en Venezuela Hace muchos Muchos años atrás Y yo venía En un autobús Y yo fui a bajar Pero yo tenía Mis manos Yo creo que era Un potecito de algo No sé si era un yogur O quizás un chocolate Porque Algo tenía yo Mis manos Y de las otras manos Tenía otra cosa No me acuerdo Y yo pues Fui bajando las escaleras Sin agarrarme Del pasaman Y claro Fui bajando Fui bajando Y el asunto Fue que me caí Al llegar abajo Me caí Y caí como Quien dice Arrodillada Con las dos cosas Que tenía Pero eso no se me cayó Sino que Y entonces Me acuerdo que se me acercó Y yo Ay te caí Y yo no Ay yo bajo así A veces Y yo era muerta De la risa Porque a veces O sea Es por No por querer No burlar de nadie Sino que yo misma Me he pasado Y me río de mí misma O sea Algo así Sí Entonces se contrasta Entonces a veces Cuando uno se cae Se le cae O cuando uno se queda Varado Que el auto Se le accidenta O a veces Uno no tiene saldo Para llamar Y una gente Una persona Le ayuda Hace una llamada De emergencia Cosas pequeñas Que podemos hacer Tanto una diferencia Con las demás personas Y Como dice La regla de oro Así es Con Con los demás Ajá Y no como lo enseñan Que Que lo enseñan Al revés Dicen Como Léelo una vez más Para concluir Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto es La ley Y los profetas Sí Entonces ponen La primera persona El enfoque En lo demás Exactamente Y no poner El enfoque En lo mismo Si hoy en día Es Piensa en ti Este Primero busca Tu propio bien O sea La regla Como que dice Del mundo Es así Pero la regla De Dios Es totalmente Diferente Piensa en el otro Mira por el otro Hace el favor Al otro Busca el bien Del otro O sea Esa es la Y él siempre pone Que Es como el amor Que uno tiene Como se dice El autoestima Sí Le dice Amar A otro prójimo Como a ti Que Dios le bendiga Como le dije Este es un capítulo Preciosísimo Es un mensaje Muy profundo Va a tocarnos De diferente manera Leanlo Capítulo 7 De Mateo El Señor Tiene su forma Tan simple Y tan profunda Y tan bonita En amor De enseñar Que es algo Son joyas Que queremos compartir Con ustedes Que Dios le bendiga Y Si es que Dios le bendiga Que pasen Un hermoso día Pasen un feliz día